Nuestro presidente latinoamericano, en este caso el saliente de Ecuador, le quedan unos pocos días de mandato, Rafael Correa, estuvo en Buenos Aires, donde esta mañana recibió una distinción de la Universidad de Quilmes. Y como el presidente Macri se encuentra por Asia de gira, lo recibió la vicepresidenta, Gabriela Michetti. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, de visita en el país, fue recibido hoy por la vicepresidenta Gabriela Michetti en la Casa Rosada. El mandatario, quien se encuentra transitando la última semana de su mandato, iniciado en 2007, recibió también el doctorado Honoris Causa en la Universidad de Quilmes. Allí habló de retrocesos políticos temporarios en la región y analizó la situación en Venezuela. Entonces creo que ha habido retrocesos temporales, indudablemente, después de una época de oro del socialismo del siglo XXI, de los gobiernos progresistas en el 2008-2009, donde de 10 países latinos de Sudamérica, 8 tenían gobiernos, de izquierda, por supuesto, no estamos en una situación tan positiva como en ese momento, pero tampoco estamos en la situación de antes. Son momentos duros, pero no terribles. ¿El conflicto en Venezuela? ¿Qué opinión tiene el presidente? ¿El conflicto en Venezuela? Que lo tienen que resolver los venezolanos, de forma pacífica, de forma democrática, pero todo el mundo mete mano, además con una doble moral inmensa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dijeron con respecto a Brasil? El golpe claro, el golpe judicial, mediático y legislativo contra un gobierno legítimo. Entonces hay mucho doble estándar. Nos vamos rápidamente a otra pausa y ya volvemos con más información. Vamos a tratar de ver también el gol que le mostró Macri al presidente chino. Nos vemos en seguida. ¡Gracias! ¡Gracias!